Hice ya las de tristeza y oscuridad o la gente de Youtube, aquí les traigo este nuevo fic que no es mío Los derechos para Juan Alexander Delgado en Wattpad, que la verdad no sé si lo he escuchado Pero me ha llamado mi atención, espero que es les guste Apoyen el canal con su like, suscripción y comentario Bueno empecemos con el capítulo Capítulo 13 Se presenta Raiser Fenix, un juego que cambiará todo Los alumnos del instituto estaban realmente atónitos de lo que veían Pues aparte de ver a Akeno celosa, a Yuma con una sonrisa forzada y a Karawarner un poco metida en sus pensamientos Veían a Ise y a Rias Homesama tomados de la mano Y Rias recostaba la cabeza en el hombro de Ise y con una sonrisa en el rostro Mientras Ise y solo la veía con cariño ¿Qué está pasando aquí? Bueno, resulta que esta mañana cuando Akeno quiso ir a levantar a su hermano Se sorprendió de ver que Rias dormía junto a él Pero pronto esa sorpresa pasó a enojo puro Ya que ella vio que ambos es parte Detectó la esencia de ambos en el cuerpo del otro Después de un brusco despertar gracias a los rayos de Akeno Ise y se vistió y preparó el desayuno de todas Pero tuvieron un incómodo desayuno ya que Reinaré y Akeno No paraban de ver a Rias con una expresión molesta Mientras que Karawarner solo desviaba la mirada de la pareja Y si se preguntan por Millet, ella estaba comiendo Mientras leía un manga y Rias le daba de repente en la boca a Ise Cosa que ponía aún más celosas a dos de las presentes Total, después de salir del departamento e ir a la academia Las cosas pasaron normales sin contar el hecho de que casi todos los hombres Querían asesinar a Ise y que las chicas miraban celosas y molestas a Rias Después de un par de horas, ya era el receso e Ise y junto con Reinaré, Akeno y Karawarner Caminaban al club del ocultismo ¿Ise y, para qué demonios vamos al club de la niña Gremory? Pregunto Reinaré con bastantes celos y molestia Hay algo en lo que necesita nuestra ayuda Dijo Ise y para sorpresa de las chicas ¿A qué te refieres con, nuestra? Dijo Akeno e Ise y procede a explicar la situación Vaya, así que prácticamente, no está de acuerdo con la decisión del consejo Dijo Karawarner Eso sí que no me lo esperaba Dijo Reinaré Creo que mejor la hubiera electrocutado más fuerte Dijo Akeno entre dientes Al enterarse de que ella trató de violar a su hermano Y que aparte terminó llevándose la primera vez de su hermano Ise y solo suspiró al ver a su hermana Y prosiguieron con su caminata Después de unos minutos Ise y compañía ya habían llegado al viejo edificio y entraron Después de pasar Fueron a la sala principal del Club del Ocultismo Y allí encontraron a Rías un poco pensativa Y a las demás en el mismo estado Ise y estaba por hablar Cuando un círculo mágico apareció Y luego un torrente de fuego se hizo presente Para luego mostrar a un joven que aparentaba más o menos unos 18 años El joven tenía el cabello rubio y vestía un traje rojo 2 Ise y estaba por hablar Cuando un círculo mágico apareció Y luego un torrente de fuego se hizo presente Para luego mostrar a un joven que aparentaba más o menos unos 18 años El joven tenía el cabello rubio y vestía un traje rojo El joven en cuestión parecía agotado y solo Le dio una mirada a Rías y esta solo suspiró Bienvenido Raiser Dijo Rías con algo de cansancio Y este solo se sentó en uno de los sillones del lugar Ah, sé que sabes a qué vengo Así que Rías No hagamos esto más difícil Y simplemente vuelve al inframundo Dijo Raiser con algo de tristeza Raiser, eres el tercer heredero de una de las casas más importantes del inframundo ¿Por qué no mejor te pones de mi lado y olvidamos todo esto? Dijo Rías con algo de frustración Pero este vuelve a suspirar Rías, a diferencia de ti Tú no tienes una hija que educar y una familia que esconder Sé que tal vez te sientes impotente Al saber que el consejo solo quiere demonios poderosos Pero ten en cuenta Que yo necesito parecer que estoy de su lado Después de todo Ya sabes qué le pasará a ella Y no hablo exactamente de mi reina A ella Se le puede castigar con unos días de destierro Pero a mi hija La asesinarían Dijo Raiser con las lágrimas Amenazando con salir hasta que una voz lo deja sorprendido 9 Rías no mentía cuando dijo que estabas realmente Jodido La voz hizo que Raiser volteara a ver al dueño Y se sorprendió de ver a un grupo de ángeles en la sala del club ¿Quién demonios eres? Dijo Raiser mientras se coloca en una pose de pelea No se alarme Soy uno de los amigos de Rías Me llamo Issei Yodou Dijo Issei y Raiser se sorprende 3 Yodou El mismo Issei Yodou Hijo del actual Sekir Yute y Yuriboyca Dijo Raiser Y se yaciente pues Encantado Yo soy el tercero heredero de la familia Emilia Fenex Raiser Fenex dijo este con orgullo Un gusto Y por lo que pude escuchar Supongo que los demonios y más el consejo Guardan cierto desprecio por los mestizos entre clases Dijo Issei para que Raiser suspiré de manera pesada No exactamente Se podría decir que si un clase baja es poderoso en muchos sentidos y asciende a clase alta El consejo acostumbra no meterse Pero si un clase baja común asciende a un clase alta Suelen estar muy encima de ellos Ya que según ellos deben de demostrar que son dignos de tener sus puestos Sin embargo cuando los reyes de Sekito tienen hijos con sus siervos Suelen mandar a matarlos si no descienden de padres poderosos Un ejemplo Mi pareja es fuerte Pero a diferencia de muchos No es lo suficientemente fuerte como para aguantar una pelea con un noble o un clase alta A ella sola Y lo malo Es que como yo soy el único fuerte en la relación Ellos castigaría a mi pareja Y posteriormente Asesinarían a mi hija en frente de ambos Dijo Raiser Y nota que Issei lo ve como si estuviera loco ¿Qué? ¿Y por qué mierdas harían eso? Dijo Issei realmente indignado Para darnos una lección a ambos Se podría decir que los ancianos Están tan sumergidos en la vieja gloria del inframundo Que literalmente No soportarán que los débiles se reproduzcan con los fuertes Dijo Raiser realmente triste Al saber que durante toda la niñez de su hija No podría darle una vida normal 4 Issei estaba realmente furioso El odiaba a la gente que se estancaba en no dejar la supuesta gloria del pasado Y el saber que el inframundo era regido por este tipo de gente Lo llenaba de un enojo que no podía contener 6 Y pues Ya sabes el resto Debo de esconder a mi familia Y debo de sucumbir a las decisiones del consejo Si quiero que mi hija viva Dijo Raiser Issei le observa dudoso Y No hay otra manera de cancelar este compromiso Dijo Issei Recibiendo una negociación de Raiser 5 Aún si Rías perdiera la virginidad El consejo no sucumbirá a algo así Se necesitaría de milagro para que eso pasara Dijo Raiser aún decaído En realidad Sirsech Sama ya previa esto dijo una voz muy conocida para todos uno Al voltear Pudieron ver a una mujer de cabello plateado Vestida de Maidi con una actitud seria Al voltear Pudieron ver a una mujer de cabello plateado Vestida de Maidi con una actitud seria Graifia San barra Sama Dijeron los presentes al unísono Si Y por lo que puedo ver Ambos herederos no están de acuerdo Dijo Graifia Mientras Rías y Raiser asentían bueno El mao Lucifer me dijo que si no estaban de acuerdo Ambos tendrían que resolver este conflicto en un rating game Dijo Graifia para sorpresa de todos Pero Graifia Sanma Hay un problema Dijo Raiser para levantarse y acercarse a una parte del cuarto Y luego chasquea los dedos para que aparezca un círculo mágico Y de él sale un grupo de 16 chicas y una niña de 6 años 3 Pero Graifia Sanma Hay un problema Dijo Raiser para levantarse y acercarse a una parte del cuarto Y luego chasquea los dedos para que aparezca un círculo mágico Y de él sale un grupo de 16 chicas y una niña de 6 años 29 Solo imaginen que es rubia La niña al ver a tantas personas desconocidas Se esconde detrás de Raiser y muchos no pudieron evitar sentir ternura Al ver la escena Raiser solo sonrió y se puso en una rodilla para estar a la altura de la niña No te preocupes mi amor Ellos son amigos míos No te harán daño Dijo Raiser con un tono paternal que calmó a la pequeña Luego esta miró a todos y se dio cuenta de que uno faltaba Estaba por preguntar Cuando vio como Issei entraba por la ventana Y estaba lleno de algo que parecían ser nubes Issei ¿A dónde fuiste? Preguntó Cala Warner Cuando vi que la pequeña parecía asustada Decidí hacer esto para ella dijo Issei Mientras mostraba una especie de figura que simulaba un ave Pero esta estaba hecha de nubes Pienso que para esta parte se adecua bien Pero ya si les parece es cuestión suya La niña ve la escultura y se acerca con cuidado al castaño Es bonito dijo la pequeña Sí, y por cierto, ¿cómo te llamas? Preguntó Issei Me llamó Mari dijo tímidamente la pequeña Mari, qué bonito nombre tienes dijo Issei Mientras le sonríe a la pequeña y esta ve que él no era malo Sí, mi mami me lo puso dijo con una sonrisa la pequeña Pues se nota que tu madre es una persona muy buena Y que en verdad te ama mucho dijo Issei Con un aire que lo hacía ver muy agradable Mari, ¿te cuento algo de esto? Dijo Issei Mientras la pequeña sentía esta ave se llama Marcus Y será tu amigo desde ahora dijo Issei Para sorpresa de la pequeña uno En serio dijo Mari Sí, solo sopla a su cabeza y verás que pasará Dijo Issei 4 Todos los presentes veían esto realmente enternecidos Reiser se sorprendía de la interacción de su hija con el joven Pero había algo en él Que lo hacía confiar ciegamente en él Por otro lado, una mujer peli morada de gran belleza Veía con una hermosa sonrisa como su pequeña interactuaba con este muchacho En muy pocas ocasiones Su hija salía de su casa y normalmente no solía interactuar con los demás Pero ver como su hija confiaba en este chico Le daba una buena señal Por otro lado, las conocidas de Issei veían con amor Como este chico que llegó a perder todo Se comportaba como un padre ante alguien que parecía asustado Y con pequeños gestos de amabilidad Logró ganar la confianza de la pequeña Se notaba que Issei sería un gran padre Y a más de una no le pareció mala la idea De tener algo creciendo dentro de su vientre La pequeña Mari hizo lo que el castaño le pidió Y todos se sorprendieron al ver como después de que las nubes se retiraban Mostraban a un pequeño pájaro que se asemejaba a un fénix La pequeña Mari hizo lo que el castaño le pidió Y todos se sorprendieron al ver como después de que las nubes se retiraban Mostraban a un pequeño pájaro que se asemejaba a un fénix La pequeña ave abre los ojos Y al ver a Mari solo expresó felicidad Y agitó sus alas para acercarse al hombro de la niña Mari estaba sorprendida Pero luego sonrió y abrazó al pequeño fénix Los mayores salieron de su asombro Y solo sonrieron al ver como la pequeña y su nuevo amigo se demostraban afecto Issei ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Cala Warner Pues ella no sabía de un ángel que pudiera dar vida No lo sé, es como si, simplemente supiera cómo hacerlo Dijo Issei con sinceridad 17 Vaya, aún estoy sorprendido Pero a lo que quería decir, es ¿Cómo Rías va a poder participar Si ella aún no cuenta con las piezas suficientes? Preguntó Raizer No hubo respuesta por algunos momentos Hasta que Issei habló Pues yo entraré como su aliado Dijo Issei para sorpresa de Rías Chico, no es por negarme Pero, solo los demonios pueden participar Dijo Raizer Serio pero, 4 De hecho, le avisé a Sirsech Sama de esto Y parece ser que no le parece malo Que Issei Sama participé como aliado de Rías Sama Dijo Graifia Y los herederos sonrieron Pues ya está decidido El Rating Game se realizará en 15 días Y esperamos den lo mejor de ambos Dijo Might para que todos asintieran Entonces, te veo en 15 días Rías dijo Raizer Mientras cargaba a su hija Y el Fénix se coloca en la cabeza de esta Adiós, Issei Nisan Dijo Mar y Issei se despide con la mano Después de esa reunión Rías solo suspiró de alivio Pero pronto se preocupó un poco Ya que solo tenía 15 días para entrenar Estaba asustada Pero Issei le abraza por la espalda Y provoca que la mayoría de las chicas Se sientan celosas Tranquila Rías Sé en donde podemos entrenarlas Dijo Issei Ya que no solo se sorprende Issei No estarás pensando Sí Es hora de volver a la aldea Dijo Issei Para confusión de algunos A fin del capítulo amigos A pista para el próximo capítulo Sacretgear Capítulo 14 En un hermoso bosque Podemos ver como cierto grupo de sobrenaturales Se encontraba caminando Sin embargo Porque soy yo el que debe de cargar sus cosas Dijo Issei Mientras tenía en la espalda Cuatro mochilas De tamaño inhumano Mientras Koneko llevaba dos Y Kirie llevaban una Porque unas frágiles chicas Como nosotras No pueden cargar todo ese peso Y como tú Eres el chico más valiente Guapo y fuerte Es tu deber el hacerlo por nosotras Dijo Reinaré Mientras Rías Y algunas otras Le asentían con superioridad Dos Ok Ya verán que me voy a cobrar Esta Dijo y pensó el castaño Cuatro Después de un par de horas Todos llegaron a lo que parecía ser una villa Y en cuanto llegaron a las cercanías Issei tumbó todo lo que tenía encima Y Rías se alarma Idiota Ten más cuidado Dijo Rías molesta Oye No soy una mula Además Ya tengo dolores de espalda ¿Qué carajos tienen allí dentro? ¿Bolas de boliche? No Solo traemos lo necesario Dijo Rías e Issei Le mirá dudoso Y por necesario Te refieres al armario entero Dijo Issei con sarcasmo Y Rías hacia un puchero Ya Luego se hacían sus deseos carnales En otro momento Ahora lo importante es saber A dónde nos trajiste Issei Dijo Cala Warner Mientras Rías se sonrojaba Issei Solo suspira Dos Ok Pues Sean bienvenidas a mi hogar Dijo Issei Mientras señalaba la aldea ¿Qué está pasando aquí? Bueno Para que todo sea menos complicado Issei le dijo a Rías Que conocía un buen lugar Donde podían entrenar Ese lugar era la aldea Donde se crió Y entrenó Desde que conoció A sus padres adoptivos Total Después de unas horas Issei y compañía Ya habían llegado a la aldea Después de unos minutos Issei y Akeno Guiaron a todos sus acompañantes A una parte en específico En ella se veía Como una vía Un amplio campo de entrenamiento Y en ella también había Un cuadrilátero Todos estaban realmente dudosos Del por qué los llevaron Pero pronto vieron Que en el cuadrilátero Habían dos personas Que estaban luchando Uno era un hombre De buena musculatura Que tenía una barba Y vestía únicamente Unas bermudas De color negro Y el otro Tenía la cabeza rapada Y una barba en el rostro Mientras vestía Otras bermudas negras Toñen en cuenta del 0 15 En adelante Después de que El primer hombre Derribara al otro Cierta chica pelea azul Y con su traje Demait se acercó rápido Al hombre que cayó Papá Decía Nancy preocupada Jeje No te preocupes Mi nena Hum He sufrido peores Dijo el hombre Mientras Nancy Lo ayudaba a levantarse De veras Aún sigo sin entender Que manía tienen Los dragones Para llegar a estos extremos Decía Nancy Con algo de fastidio Pero con una sonrisa Al ver que su padre Seguía aún de pie Eso es fácil Nancy Decía cierto castaño Para sorpresa De los presentes En el cuadrilátero Los dragones Son conflictivos Y siempre buscan Demostrar que son Los más fuertes Es por eso Que siempre se levantan Y siguen luchando Dijo Issei Con una sonrisa Mientras que uno De los hombres Se acerca a Issei Y lo abraza Mientras sonríe Ja Pero mira que trajo El viento Dijo el hombre Lo sepa Es bueno verte De nuevo Decía Issei Mientras correspondía El abrazo de Boica Boica Después de abrazar A su hijo Nota a su pequeña princesa Y esta solo corre Mientras Boica La recibe Con los brazos abiertos Otozan decía Akeno con alegría Mientras abrazaba A Boica Y este último La carga 4 Ojo Akeno decía Boica feliz De ver a sus hijos Después de unos segundos Del reencuentro familiar Boica nota Cierta pelirroja Amiga de sus hijos Pero también Habían personas Que no conocía Issei Akeno ¿Quiénes son ellos? Preguntó Boica Mientras señalaba Las caídas Y a cierta rubia Bueno Otozan ¿Se acuerda de Kiba? Preguntó Issei Mientras recibía Un asentamiento De su padre Pues ¿Cómo decirlo? La rubia Que está al lado De Coneco-chan Es Kiba Dijo Issei Mientras Boica se tensó Bruscamente 2 Barra Una explicación Más tarde Barra Ya veo Así que en realidad Eres una chica Pero utilizabas Un hechizo Para ocultar Tu verdadera apariencia Dijo Boica Kirie Mientras ella Asentía Vaya La verdad No me molesta Que Issei Tenga un harem Pero ¿Quiénes son ellas? Preguntó Boica Mientras señalaba Las caídas Y Kirie Solo se había Sonrojando Por el último Comentario Sin embargo Boica Nota como Issei Sonríe De manera Sincera Cosa que Lo sorprendió Bastante Y prosiguió A explicar Quienes eran Cabe mencionar Que Boica Y el padre De Nancy Estaban sorprendidos Espera Issei Nos estás diciendo Que Las voluptuosas Caídas Son esas Reina De Ica La Warner De las que Tanto hablabas De niño Preguntó El padre De Nancy A un incrédulo Si señor Dupoi Ellas son Mi reina Nesanicalane Dijo Issei Feliz Mientras Boica Se acerca A las chicas No saben Lo agradecido Que estoy Con ustedes Issei Solía contarnos Tantas maravillas De ustedes Que yo Y mi esposa Esperábamos El poder Conocerlas Y agradecerles En persona Dijo Boica Mientras sonreía Pero lo sorprende Un abrazo De Cala Warner No Más bien Nosotras Somos las Que le agradecen Muchísimo A usted Y a su esposa Por haber cuidado De Issei Y sobre todo Por haberle dado Ese preciso regalo Que solo se consigue Una vez en la vida El calor De una verdadera Familia Decía Cala Warner Mientras se separaba Del hombre Gracias Aunque estamos Más agradecidos Con Issei Y Akeno Por habernos Dejado Vivir Lo que Es ser Padres Dijo Boica Mientras veía Como Issei Y Akeno Conversan Con el padre De Nancy Reinaré Al ver a este Hombre Pudo ver Que fue Alguien Que pasó Por tanto Y se alegró Mucho Al saber Que él Y su esposa Eran los mayores Tesoros Que Issei Tenía En su vida Creo Que es cierto Eso De que hay Gente Que de verdad Merece Tener hijos Más que Otras Pensó Reinaré Con algo De molestia Al recordar A cierta Rubia Dos Por cierto Issei Kun Decía Nancy Con un tono De voz Amable Pero había Un aura Negra Rodeándola Eh 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 Dime Nan 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 Nancy Decía Issei Más que Nervioso ¿Por qué? Detectó En ti La escénica De la chica Gremor Y decía Nancy Con la misma Sonrisa Pero esta vez Estaba Tronando Los nudillos Issei Sentía Que se lo Llevaba La cachetada Y entonces Volteó A ver Si alguien Lo salvaba Pero como Era de Esperar No había Nadie Y solo Había Una nota En fuego Que decía Te veremos En casa Si sobrevives A te Tu padre PSD Trae leche De paso 6 Traidores Pensaba Issei Y bien Dijo Nancy Como me dijo Un buen amigo Hace tiempo Corre Perra Corre Decía Issei Para luego Empezar A huir De una molesta Nancy 11 Con las chicas Rías Vio de lejos Como una columna De humo Y luego Una explosión Se hicieron Presentes Creo que debimos De habernos quedado Digo Es mi novio Y me siento culpable De dejarlo Ahí Dijo Rías No te preocupes Querida Mi hijo Es duro De matar Dijo Voyca Con orgullo Además Es preferible Irse Créeme Cuando te digo Que no quieres Ver a una dragona Molesta Dijo Voyca Recordando A su linda Esposa Con Nina Nina Estaba en la sala De su casa Mientras leía Un libro Este libro Era la odisea Y Nina Solo suspira Mientras cerraba La obra Homérica Ah Como me gustaría Ver a mi querido Voyca Como un rey Decía Nina Mientras se dejaba Llevar por su imaginación Imaginación de Nina Podemos ver a Nina Podemos ver a Nina Vestida como la reina De Itaca Y luego Comienza a caminar Delante de ella Un guerrero De gran capa roja Con una armadura De bronce Un casco De este mismo material Escudo Y lanza El guerrero Solo vio Por un momento A la bella dama Y este En un instante Se arrodilló Y dejó Sus armas En el suelo Y posteriormente Se quita su casco Revelando A Voyca Quien se vuelve A alzar Y se acerca Con paso Tranquilo A su esposa A quien N Esto es una referencia Al libro Ya que en este Se nos menciona Que el tiempo Que tardó El rey Ulises En regresar Con su esposa Hijo A Itaca Fue de otros Diez años Mi reina He regresado De nuevo A ti Dijo Voyca Mientras Nina Lo abraza Mientras lágrimas De felicidad Caían por sus ojos Y abrazaba A su valiente Esposo No tienes idea De cuanto esperaba El poder Abrazarte De nuevo Dijo Nina Lo sé Mi señora Pero creo Que es buen momento Para recuperar Todo el tiempo De ausencia Que provocó Esta guerra Dijo Voyca Mientras sentía Como su esposa Le besaba Con lujuria Mundo real Lo que tú digas Mi amado esposo Decía Nina Aún sentada Mientras tenía Los ojos cerrados Y se hacían presentes Una sonrisa pervertida Con un sonrojo masivo Voyca y compañía No sabían Que estaba pasando Por la mente De su esposa Y es Akeno La que se acerca Primero Oh Kazan ¿Se encuentra bien? Dijo Akeno Y Nina Se sobresalta Estuvo por reclamar Pero al ver Que era su hija Quien interrumpía Sus fantasías Esta solo pudo Abrazar alegremente A su hija Mientras soltaba Risas de alegría Después de un rato Nina se separó De Akeno Y luego notó A ciertas chicas Y tras otra explicación Vaya No esperaba Que en realidad Fueras una chica Aquí va Digo Kirie San Dijo Nina Y Kirie Solo sonríe No se preocupe Después de todo Si ya fui descubierta Ya no veo necesario El usar el hechizo Dijo Kirie Y luego ve Como abraza Fuertemente a Reynare Y a ustedes Mil gracias Por haber cuidado También de mi hijo Realmente estoy Tan feliz De conocer A las personas Que realmente Valoraron Y protegieron A mi pequeño bebé Dijo Nina Mientras Reynare Correspondía El abrazo Y nosotras Estamos Realmente Agradecidas Con ustedes Por haberle dado A Isa Y una familia Verdadera Dijo Reynare Con una sonrisa Tras unos minutos Nina les ofreció A las chicas Algo de comer Tras el largo viaje Reynare Y compañía Aceptó gustosa Y ayudaron a Nina A preparar el almuerzo Después de una hora Todos estaban Por comer Cuando vieron Que la puerta Se abrió Y cuando todas Voltearon Pudieron ver a Isa Y todo sucio Golpeado Y mordido En el cuello Nina estaba Por hablar Cuando Ise Habló También me alegra Verla nuevamente Madre Pero Es tiempo De desmayarme Dijo Ise Y luego cayó En seco Al suelo Todos los presentes Tuvieron una gota De sudor Pero Nina Y Boika Y Boika Solo rieron Creo que Ise Ya aprendió Que nunca Hay que hacer Enojar a una dragona Dijo Boika Mientras comía Fufufu Y también Queda comprobado Nancy Chan Es muy celosa Dijo Nina Mientras se reía Mientras se reía De la suerte De su hijo Solo espero Y sobreviva Cuando se entere Akame Chan Dijo Nina Mientras volvía A comer Hasta aquí El capítulo De hoy La pista Para el próximo Capítulo Duro Capítulo 15 Comienza el infierno Después de unas horas Ise Se despertó Y saludó Como era debido A su madre adoptiva Ise Mi niño Ven y abraza A tu madre Dijo Nina Mientras Ise La abraza Con gusto Y felicidad Cuatro Después del cálido Abrazo Los adultos Procedieron A preguntar El porqué De su llegada Y entonces Rías Procedió A explicar La razón Y también El porqué Tenía la esencia De Ise Vaya Eso no me lo esperaba Dijo Boika Irresponsable ¿Cómo se te ocurre El hacer eso A esta edad? Y para colmo Sin condón ¿Qué hubiera pasado Si Rías Se embarazaba? No sé Cómo lo harás Pero si descubro Que seré abuela Te voy a castrar Jovencito Reprendió Nina Su hijo adoptivo Ante la mirada De las caídas Quienes se les hizo divertido Al ver el rostro Asustado De Ise Y tú ¿En qué cabeza Cabe la opción De violar a un pan de Dios Como él? Te aseguro Que voy a darte Un buen castigo Si esto se repite Y no me interesa Al que tu madre Fue mi rey Ten por seguro Que voy a darte La lección Que tus padres Debieron de haberte dado Desde hace mucho tiempo Señorita Dijo Nina Reprendiendo a la pelirroja Quien se veía Bastante asustada Pero aún con todo eso Dijo de manera seria Que alegría Que alegría Dijo esta feliz Diez La mayoría de los presentes La veían rara Primero estaba tranquila Luego estaba hecha una furia Y ahora estaba que saltaba De alegría Las mujeres en sí Comprendían un poco Y Boica solo tuvo un pensamiento Mujeres ¿Quién las entiende? Pensaron Boica y Draiga Al mismo tiempo Veintidós Ise y Rías Estaban siendo abrazados Por una muy alegre Nina Y esta solo los suelta No saben lo feliz que estoy Al saber que mi hijo Ahora tiene a una mujer Maravillosa a su lado Aún cuando no me gustó El hecho de que ya Consumaron el acto Antes del matrimonio Solo puedo decirles A ambos Que espero y sean Muy felices Pero sobre todo Espero y sean fiel El uno del otro Porque el amor Que se tienen Es verdadero Y ese amor Es muy poco común De encontrar Protéjanse Llámense con todo Dijo Nina Con una sonrisa Y Rías Eisei Sonrieron Y se tomaron de la mano Dando a entender Que es una promesa Que van a cumplir Aunque Les parece Si yo le pongo Uno de sus nombres A mi nieto Dijo Nina Rascando su nuca Y todos los presentes Cayeron de espaldas Ok Pero ya yendo A temas más serios ¿Estás seguro Eisei Que ¿Quieres que los entrenemos A ellos? Dijo Nina Sería Si Yo ya pasé El entrenamiento Pero tengo que perfeccionar Mis habilidades Sacras Con Reina Renes Anikala Warner Ne Pero el resto Necesita un entrenamiento Urgente Si es que queremos Ganar Dijo Eisei Igual que su madre Pues eso no es problema Estoy segura Que el resto Estará encantado De entrenarlos Dijo Voica Mientras tronaba Sus nudillos Gracias Voica Sama Dijo Rías Por favor Deja el Sama De lado Rías Además Eres novia De mi hijo Siéntete libre De decirme Otosan Dijo con una sonrisa Está bien Voica Otosan Dijo Rías Y Cuando empezamos Preguntó Kiri Ahora mismo Dijo Voica Mientras usaba Un círculo De teletransportación Después de usar El círculo Todos estaban En el campo Que ya habían visitado Y notaron Que los amigos De Issei Estaban entrenando Y sus maestros Barra padres Los observaban Cuando se dieron cuenta De la presencia De los recién llegados Akame fue la primera En ir con ellos Issei Kun dijo Akame Hola Akame Dijo Issei Issei Kun dijo Akame molesta Mientras se acercaba Más rápido Akame dijo Issei Mientras se alejaba Issei Dijo ya más molesta Miércoles Dijo Issei Mientras corría De una furiosa Akame 25 Vuelve aquí Maldito infiel Dijo Akame furiosa Pues ya había detectado La esencia De cierta gremori Después de unos segundos Un hombre joven De cabellera castaña Con una cinta roja En la frente Y un uniforme De karate Solo que este No tenía mangas Se acercó junto A una mujer joven Con dos bollos En su cabeza Y un atuendo De origen chino Se acercó junto A una mujer joven Con dos bollos En su cabeza Y un atuendo De origen chino Creo que Issei Aprendió a no ser Le infiel a un dragón Dijo el hombre Con una sonrisa burlona Creo que Issei Aprendió a no ser Le infiel a un dragón Dijo el hombre Con una sonrisa burlona Creo que Issei Dijo Boika Y dime Boika-san ¿Quiénes son ellas? Preguntó la mujer Señalando a las chicas Caídas y a cierta rubia Barra una explicación Más tarde Barra Encantada de conocerte Rey-chan Cala Warner-chan Y Kiri-cha Me presento Yo soy Chun-li Y él es mi esposo Ryu Dijo la mujer El gusto es nuestro Dijo Reinaré Y de repente Escuchan una explosión No creen que deberían Detenerlos Digo Akame-san puede llegar A destruir algo Dijo la chica Lo único destruido Será el pobre De Issei Si mi hija Lo llega a alcanzar Dijo Ryu Mientras otra explosión Se hacía presente Si Total Como ya les dije Ellas necesitan Que las entrenemos Y se me ocurrió Que podríamos enseñarles Uno que otro Truco Dijo Nina Y Chun-li Le besaría Casi dos semanas No serán suficientes Para enseñarles Gran cosa A lo mucho Solo podrían mejorar Lo que ya saben Y tal vez Podrían potencializar Sus golpes Con algo de energía Dijo Chun-li Mientras veía Sería a las chicas No importa Si solo mejoramos Lo que ya sabemos Lo único que necesitamos Es un entrenamiento Que nos ayude A conseguir la victoria Y que los malditos consejeros Ya nos dejen De joder Dijo Rías Recibiendo un asentamiento De Nina Pues aún cuando Ella no era Una noble Del todo En su juventud Ya había pasado Por algo similar Hasta que conoció A su actual pareja Muy bien Así va a estar la cosa Koneko Tú al tener Conocimiento De artes marciales Serás entrenada Por Chun-li Y Ryu Kirie Tú entrenarás Con mi esposa Y con Akame Para mejorar Tus habilidades Con la espada Por último Rías Tú y Akeno Serán entrenadas Por una amiga mía Que es experta En los ataques mágicos Con ustedes Bajo su tutela Estoy seguro Claro que podrán Con cualquier Reto Durante el Rating Game Dijo Boyka Recibiendo un asentamiento De todas las chicas Pero ¿Qué pasará Con Issei? Pregunto Reinaré Esperemos a que Decía Nina Pero es interrumpida Por alguien conocido Ya volví Entonces Todos voltearon Para ver a Issei Quien tenía Todo el torso Desnudo Muchos rasguños Su pantalón Estaba rasgado Y tenía chupetones En el cuello Los presentes Vieron como Akame Se acercó a Issei Y este solo cayó En su pecho Por el cansancio Las chicas más jóvenes Miraron con celos La escena Y estos crecieron Cuando ellas Les habló Mio dijo En voz baja Y Rías Solo Dejó salir Una pequeña parte De su poder Por el enojo Ya hija No es necesario Empezar una pelea Decía Ryu Mientras le lanzaba Una extraña semilla Dásela para que sepa Como está la situación Dijo Ryu Y su hija asintió Las chicas sintieron Que esto no les iba a gustar Y no era para menos Pues Akame Puso la semilla En su boca Y luego hizo algo Que provocó La furia de Rías Y las demás Pues después de meter La semilla a la boca Se lo traspasó A Issei Mediante un beso Pues después de meter La semilla a la boca Se lo traspasó A Issei Mediante un beso Después del beso Akame se relamió Los labios E Issei Se levantó Como si nada Ara Ara Issei Esperó Y tengas energías Para volver a correr Issei Esperó Y tengas energías Para volver a correr Uno Ahí no Pensó el castaño Siete Ya Ya hija No olvides Para que ahora Hay algo más Dijo Nina Ya que no solo Se cruzó de brazos Ante la mirada De superioridad De Akame Bueno Hijo Seguramente ya sabes Que aceptamos El entrenarlos Y así es como quedó La cosa Dijo Nina Para después explicar El régimen de entrenamiento Ya veo Entonces Sugiero que las lleven A ese lugar Allí podrán dar Lo mejor De si Dijo Issei Dijo Issei Para perfeccionar Las chicas Lo miran Lo miran Con horror ¿Qué? Voy a tener que estar Diez años con ella Dijeron Rías Y Akame Al mismo tiempo No es para tanto Ya verán que el tiempo Pasa así de rápido Dijo Nina Además Si esperan tantito Puedo reservarles Una habitación De la casa Para que hagan Lo que quieran Con Issei Dijo Nina Lo último En un susurro Que sonrojó A ambas chicas Ejen Siendo ese el caso Creo que no tengo opción Dijo Rías Y Akame Asiente Muy bien Chicas Guían a nuestras pupilas A la habitación Hijo Tú y las caídas Vayan a ese lugar Donde te entrenaba Dijo Boica Retirándose Con las chicas Gremory Después de un rato Issei ya había llevado A sus maestras A un campo Donde había un río Corriendo Después de un rato Issei ya había llevado A sus maestras A un campo Donde había un río Corriendo Uno Es muy hermoso Pero ¿Dónde estamos? Pregunto Calawarner Este es el campo De entrenamiento Que usaba de niño Aquí mi padre Y el resto De mis maestros Me ayudaron A perfeccionar Mis habilidades De lucha Dijo Issei Con una sonrisa Nostálgica Pero bueno ¿Cómo empezamos? Dijo Issei Bueno Para empezar Dinos ¿Qué eres capaz De hacer Con tu energía sacra? Pregunto Reinaré Bueno A lo mucho Sin la armadura Puedo crear Algunos escudos Mágicos Y crear Algunas armas Aparte de las espadas Decía el castaño Mientras invocaba Una especie de katana Hecha de luz Eso es impresionante Eso es impresionante Sin embargo También detectó en ti Una energía parecida A la de un sacred gear Dijo Reinaré Y sus compañeras Le ven con duda Reinaré Eso es imposible Los humanos Son los únicos Que desarrollan Los sacred gears Es ilógico Pensar que Decía Millet Pero En realidad Si tengo un sacred gear Dijo Issei Y las chicas Le miran sorprendidas Issei Desde pequeño Te enseñamos A no mentir Así que mejor Decía Calabarnet No En serio Vean ustedes Dijo Issei Para luego Invocar unas especies De vendas rojas En los brazos En serio Vean ustedes Dijo Issei Para luego Invocar unas especies De vendas rojas En los brazos Solo Ignoremos A Izuku E imaginemos Que están En ambos brazos Dos Las chicas Estaban sin habla Y Millet Fue la primera En acercarse Eh Eh Esto es real Dijo Incrédula La pequeña rubia Dos Si Eso es imposible Los Los seres Sobrenaturales No podemos Tener un sacred gear Dijo Reinaré Aún sin creerlo Ella y Calabarnet Lo conocían Desde que era Más pequeño Y nunca habían Visto que él Tuviera un sacred gear Uno Pues parece Que soy la excepción Dijo Isai Mientras cruzaba Sus brazos Pero como es posible Algún conocido Murió y te lo dejó O ese tal Tatsumi Te lo entregó Preguntó Calabarnet Aún sin creerlo No Esto lo descubrí Después de crear Mi armadura Pero lo interesante No eso Si no esto Dijo Isai Para que los vendajes Empiecen a brillar Y luego manifiestan Algo Que ellas no podían Creer que estuviera Frente de sus ojos Eso es la voz Ted Gear Dijeron Las tres caídas Al mismo tiempo Eso es la voz Ted Gear Dijeron las tres caídas Al mismo tiempo Bueno Si no dijo Isai ¿A qué te refieres? Preguntó Millet Pues Cuando le mostré A mis padres Y maestros De esto Básicamente me dijeron Que no había registro De esto Así que decidí Llamarlo Taclid Que viene De la arabe Imitación Dijo Isai Para sorpresa De las caídas Si Si Muy interesante Pero eso Que tiene que ver Dijo Reinaré Pues que el nombre Lo dice todo Ya que cuando estuve Experimentando con este Descubrí que tiene La capacidad De imitar Cualquier Sacred Gear Que haya visto Por ejemplo Decía Isai Para que de la aparente Vosted Gear Saliera una intensa luz Y luego cuando está Cesa Se puede ver a Isai Con otra Sacred Gear Reconocida Gilgamesh Dijo Calawarnere Isai Nuevamente Brilla Ya aparece Otra Sacred Gear Gilgamesh Dijo Calawarnere Isai Nuevamente Brilla Ya aparece Otra Sacred Gear 1 Gilgamesh Dijo Calawarnere Isai Nuevamente Brilla Ya aparece Otra Sacred Gear Red Queen Dijo Reinaré Isai Nuevamente Brilla Y se muestra A 9 Yamato Dijo Millet Observando una Katana Y por último Dijo Isai Para que Yamato Regrese a Zertaclid Y este Toca el suelo Para que después Se ven rodeados De espadas Demoníacas 1 Y por último Dijo Isai Para que Yamato Regrese a Zertaclid Y este Toca el suelo Para que después Se ven rodeados De espadas Demoníacas Y por último Dijo Isai Para que Yamato Regrese a Zertaclid Y este Toca el suelo Para que después Se ven rodeados De espadas Demoníacas Esta es Sword Virt Y es la Sacred Gear De Kiri Chan Dijo Isai Para que las Espadas Desaparecieran En partículas De luz Esa Sacred Es increíble Dijo Millet Con estrellitas En los ojos La verdad Si Sin embargo Porque nadie Sabía de que Esta Sacred Gear Existía Dijo Reynare Dudosa Pues el hecho De que exista Algo así Es impresionante Lo era aún más Por el hecho De que nadie Sabía de ella Y menos su líder Que es un gran Fanático De crear Estas cosas 3 Pues ni yo lo sé Según mi madre Esto no tiene Ni clasificación O subgénero Solo se sabe De lo que he Registrado En mi diario Y también Hay una limitación Con esto Dijo Isai Mientras las chicas Le ven con duda ¿Qué clase de limitación? Pregunto Calawarner Taclid es capaz De imitar Cualquier Sacred Gear Que haya visto En cómo funciona Sin embargo Para que la imitación Tenga una duración Extensa Necesito pasar Mucho tiempo Con el usuario Y no puedo imitar Los balance Bracker De dichos Sacred Gear Decía Isai Para sorpresa De todas las chicas Además Mis imitaciones No son tan poderosas Como las originales Dijo Isai ¿Cómo? Pregunto Reynare Dos Seguramente Ya sabrán Que la voz Sacred Es capaz De aumentar El poder Del usuario Cada 10 segundos Recibe un asentamiento De las chicas Pues resulta Que mi imitación Es capaz De aumentar El poder De igual manera Pero esto Lo realiza Cada 15 segundos Y lo mismo Aplica en los demás Pero varía Según el Sacred Gear Que imite Dijo Isai Sorprendiendo Aún más A las caídas Pero en fin Creo que lo mejor Sería dejar Esta conversación Para otro momento Y mejor Empecemos El entrenamiento Dijo Pero al momento De decirlo Ve como sus Hermanas mayores Le ven con una expresión Que le dio bastante miedo Creo que lo mejor Sería dejar esta conversación Para otro momento Y mejor Empecemos El entrenamiento Dijo Pero al momento De decirlo Ve como sus Hermanas mayores Le ven con una expresión Que le dio bastante miedo Como quieras Dijeron las dos Al mismo tiempo Como quieras Dijeron las dos Al mismo tiempo Pobre Isai Pensó Millet Que comience El infierno Dijo Reinaré Con una sonrisa Bastante sádica Esto se va A poner feo Pensó Isai A fin del capítulo Amigos A pista Para el próximo capítulo Neko 3 Como siempre No olviden De dejarme Su estrellita Que eso me motiva A seguir escribiendo Esta gran historia Y también No olviden De comentar Que yo leo Todas sus opiniones En fin Un abrazo Psicológico gigante Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós